Como ustedes saben, el día domingo se llevó a cabo el segundo debate presidencial. El día de ayer estuvieron apareciendo en varias entrevistas las candidatas, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gal. Muchos de los periodistas señalaban acerca de su opinión, quién había ganado el debate. Obviamente cada una señaló que lo ganó. Pero llamó bastante la atención el hecho de que el día de ayer Azucena Oresti invita a Claudia Sheinbaum. Y durante esta entrevista, Azucena Oresti se la pasó defendiendo a Xochitl Gal. Y a Claudia Sheinbaum le cayó la voz. Y también mostramos con pruebas de lo que acusamos a la candidata del PRI, aunque por cierto ya aceptó que es candidata del PRI, del PAN y del PRD, que no es candidata ciudadana. Y al mismo tiempo defender también de tanta calumnia. Claro, si te dedicas nomás a responder tanta calumnia, pues no habría debate, ¿verdad? Pero creo que tampoco caí en la provocación a la que me querían llevar. Entonces me siento muy satisfecha y creo que ganamos el debate, así lo dicen las secuencias. Un poquito, bueno, no un poquito, subió de tono bastante el debate. En el primero, bueno, pues decían que el formato no ayudaba, que no daba tiempo para la interacción. Pero ahora pues sí estuvo rudo. Xochitl Galvez le dice que usted pertenece a un partido narcosatánico. Le llamó 26 veces la candidata de las mentiras y usted le reviró llamándola corrupta en varias ocasiones. ¿Se siente cómoda? ¿Se siente cómoda con eso, Claudia? A ver, cuando te... hay un... ¿Cómo fue el tono del debate? Porque hay que poner todo en contexto. Una cosa es que llegues y presentes pruebas y otra cosa es que te dediques a calumniar. Ahora, si de dos horas, una hora cuarenta y cinco, te dedicas a llamarme de una manera en la que yo no puedo aceptar, pues hay que decir lo que realmente es. Y lo voy a decir por qué. A ver, en el debate anterior mostré contratos de la candidata del PRIAN cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, lo cual es ilegal. Y después como senadora. Y en particular con instituciones del gobierno federal en donde simularon invitaciones restringidas con sus dos empresas, cosa que también es ilegal. Y el día de ayer presenté que este es un modus operandi. O sea, cada vez que tiene un puesto público, utiliza ese puesto público para hacer contratos con sus empresas, con el gobierno federal. ¿Cuál es el modus operandi? Bueno, que en 2006, ya siendo titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, imagínense, titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, haciendo contratos con agua, es decir, con la Comisión Nacional del Agua, 17 contratos en tan solo un año, también por invitaciones restringidas para sus empresas. Pues eso es conflicto de intereses, ilegalidad y es corrupción. Entonces, cuando se usa el poder para hacer negocios al amparo del poder público, eso en México y en cualquier lugar del mundo se llama corrupción. Ahora, hace rato hablé con Xochitl Galvez y me dice, a ver, pues Claudia Sheinbaum no me sigue sin responderme las preguntas de las propiedades, de las empresas, de los Panama Papers, de los hijos del presidente. Usted al final, Claudia Xochitl le preguntó si iba a investigar a los hijos del presidente. Su respuesta fue no, ¿correcto? No, mi respuesta fue, presenta la denuncia, yo no soy ministerio público. Y cuando sea presidenta voy a ser ministerio público. Quien investiga corrupción es la Fiscalía General de la República. Por eso dije, presenta tus denuncias, ¿tienes alguna prueba? Presenta tus denuncias, presenta sus denuncias. Yo creo que no ha acabado de enterarse de que quien investiga son las fiscalías, no es una candidata, ¿verdad? Y tampoco la presidencia de la República. Ahora, el tema aquí central, creo que es muy importante, es que cuando no hay propuestas, cuando, ¿qué ha sido el tono de los seis años de la candidata del PRI? El tono de la campaña y el tono del debate de ayer. Cuando no hay propuestas, hay calumnias. Calumnias. ¿Por ejemplo, cuáles? Y ataques. Bueno, por ejemplo, el tema, yo aclaré a un, una publicación que hubo de mexicanos por la corrupción, porque son mexicanos por la corrupción, de mi casa que tuve, donde viví durante 30 años, que fue a través de un contrato privado y que después hizo un juicio, y que además está en mi declaración patrimonial y acusa de que robamos ese terreno. No sé, unos inventos, la verdad. Calumnia. Que di recursos a una empresa que yo tengo, yo no tengo ninguna empresa. Mi papá tenía una microempresa que nos dejó en su, en su legado cuando falleció, que no hemos recibido mis hermanos ni yo ningún beneficio de esa empresa, porque apenas sobrevive. Y está en el Estado de México. Y dice que desde la ciudad le di algo a esa empresa que está en el Estado de México. O sea, calumnias. Pero si me dedico a cada una de esas cosas durante el debate, pues imagínate, no estaría yo hablando de propuestas. Si tenemos propuestas, tenemos un proyecto de nación, pero además lo interesante de nuestro proyecto de nación es que ha sido elaborado por un grupo que le llamamos Diálogos por la Transformación, que junto con distintos expertos que primero hicieron un proyecto para Morena y ahora en Diálogos por la Transformación, hemos tenido alrededor de 400 foros ya con expertos, con ciudadanía, con usuarios en los temas de salud, de seguridad, en los temas de corrupción, en otros temas, para poder hacer una propuesta integral, que fue la que hablé ayer, por ejemplo, los 22 polos de bienestar que vamos a desarrollar en el país para aprovechar la relocalización de las empresas, buscando bienestar y sustentabilidad. Claudia, ¿le sorprendió esta Xochitl, tal vez, que fue más agresiva, distinta totalmente a la que se vio en el primer debate presidencial? Pues es que nos sorprende, ¿no? Así es ella. O sea, ella es así. Pero bueno, yo creo que la ciudadanía, el pueblo de México, quiere elegir a una presidenta. Y no solamente se ha visto en el debate, sino que los ataques, 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 pues no dan precisamente una visión presidencial, sino más bien una visión medio desesperada. Oye, están abajo en las encuestas. Claro, y nos decía ella, bueno, en el tercer debate, Claudia Shemao no va a poder meter ni las manos, dice, porque se va a tratar el tema de la seguridad, un tema, pues, muy complicado, doctora, en este sexenio, ¿no? En este sexenio particularmente, que es ya, pues, el que acumula más homicidios. La única que tiene resultados en seguridad soy yo. Nadie de los que está en la contienda, ni la candidata del PRIAN, ni el candidato Maynes, tienen experiencia en seguridad. Yo llevé la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la recibí en el peor momento de inseguridad en la historia, y la dejé con 50% menos homicidios, y 60% menos delitos de alto impacto, y reducción mucho mayor en otros delitos puntuales, con una estrategia de seguridad. Entonces, ellos pueden decir lo que van a hacer, pero particularmente la candidata del PRIAN, lo que lleva a cuestas es la guerra contra el narco de Felipe Calderón, que si se puede hablar de un narco gobierno, con García Luna en la cárcel, pues, es del gobierno de Felipe Calderón, que ella defiende, porque también participó en el gobierno de Fox, que ella defiende. Entonces, fue como ayer mencioné, que dije, a ver, como una titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, no dice absolutamente nada, frente a la más cruenta represión que se hizo contra un pueblo indígena, como San Salvador Atenco, cuando le querían comprar sus tierras a cinco pesos el metro cuadrado, o cuando dieron concesiones mineras en territorios indígenas. Hay mucha cinismo, quizá es la palabra. Y de nosotros lo que hay, pues, es congruencia de una vida privada y una vida pública, honesta, que además he gobernado y he dado resultados en todos los temas. Corrupta y narco candidata es muy fuerte, ¿no? Perdón, no es que yo sea... A ver, corrupta se le dice... A ver, pero no es un asunto de confrontación de palabras. El segundo calificativo no tiene ninguna prueba para decirlo, por eso digo es una calumnia. El primero presenté durante el debate, y además han salido en los medios de comunicación, diversas pruebas. Cuando además, permíteme que lo diga, ella es parte de esta... Ayer le llamé priandilla porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha censurado una cosa nunca antes vista para poder favorecer a un candidato en la contienda de la ciudad. Lo que pasa es que no les va a dar porque la próxima jefa de gobierno es Clara Brugada. Pero a ver, la priandilla inmobiliaria de la Benito Juárez y la Miguel Hidalgo es un escándalo. Hay funcionarios públicos presos, donde ellos mismos reconocieron que en efecto se adueñaron de departamentos a partir de extorsiones. Y ella lo hizo cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo. Hay varias pruebas. Una de ellas fue justamente la plaza comercial que presenté ayer. ¿A cambio de qué? De contratos con sus empresas. Es que cuando usas o has usado el servicio público para enriquecerte, recuerden que son 1.400 millones de pesos de contratos con sus empresas. Si ese ya es un modus operandi, cuando fuiste titular de una entidad, de otra entidad, de otra entidad, pues imagínense, toque en madera, lo que sería si llegara a la presidencia. Fíjense cómo Azucena Oresti vuelve a mencionar esta acusación tan realmente cínica por parte de Xochitl Gálvez de señalar a Claudia Sheinbaum como narco-candidato. No presentó absolutamente ninguna sola prueba. Caso contrario, Claudia Sheinbaum señaló que durante el tiempo que ella ha sido funcionaria pública, ha beneficiado a sus empresas al recibir contratos con diferentes entidades federativas. Ella incluso en el debate señaló que en este sexenio es cuando más contratos ha obtenido. Y eso es completamente falso. Pero independientemente de que los haya obtenido o no, constituye un delito por el tráfico de influencias. No tiene nada que ver que esta administración, mejor dicho, para entenderlo mejor, el presidente no le dio esos contratos a sus empresas. Fueron entidades federativas como el INAI quienes le estuvieron proporcionando contratos a la empresa de Xochitl Gálvez. Ella asegura que supuestamente también incluso hasta la CEDENA le ha entregado contratos. Pero creo que ustedes recuerdan que ella tiene un hermano que llegó a ser general de la CEDENA. De ahí viene su contacto, de ahí viene su tráfico de influencias y la forma en la que ella se ha beneficiado. En pocas palabras, y como se lo dijo Claudia Sheinbaum, yo tengo las pruebas para demostrar que Xochitl Gálvez ha aprovechado su posición como funcionaria pública para obtener contratos ilegalmente porque son un delito. Esa es la realidad. Y lo dice el propio reglamento de la función pública. En este momento no van a hacer absolutamente nada porque cualquier, digamos, llamado que hiciera la Fiscalía General de la República evidentemente lo tomarían como una persecución política. Pero una vez pasadas las elecciones presidenciales que se agarre Xochitl Gálvez porque muy seguramente va a terminar en prisión. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que se suscriban. Nos vemos en unos siguientes saludos. Bye, bye.